Los mercados navideños en Viena vuelven a ser el corazón de la temporada festiva invernal. Atraen residentes y también a turistas con su atmósfera mágica y su oferta variada de artesanías, gastronomía y bebidas tradicionales. Según un estudio reciente encargado por la Cámara de Comercio de Viena, estos mercados no solo son una tradición profundamente arraigada, sino también un motor económico clave para la ciudad. Con 14 mercadillos y 800 puestos, Viena ofrece una de las experiencias navideñas más completas de Austria. El más conocido de la ciudad es el mercado que está situado en la plaza frente al monumental Ayuntamiento Neogótico. Es el más grande y en él se instala en estas fechas una pista de hielo que atrae a numerosos patinadores. Un poco más lejos, a media hora del centro de Viena, se encuentra el mercado frente al Palacio de Schottbrunn, la antigua residencia veraniega de la Corte de los Habsburgo. Para los más pequeños se han instalado atracciones como una noria o un trenecito en el mercadillo del campus de la Universidad de Viena, donde antiguamente estaba el Hospital Clínico de la ciudad. El gasto total estimado en los mercados navideños alcanza los 140 millones de euros, sin incluir las contribuciones de los turistas internacionales. Además, el 20% de los visitantes combina su recorrido con compras en tiendas cercanas, fortaleciendo así la economía local. Gracias. Gracias. Gracias.